Aproximadamente en el mes de octubre, unos días antes, los pediatras venían llevando adelante un reclamo con su entidad gremial, que es el CIMOCH, por una cuestión de mejorar los honorarios profesionales que ellos percibían de las obras sociales y que las obras sociales pagaban por el ejercicio de su profesión y puntualmente con el valor de la consulta pediátrica. A raíz de este reclamo, el Círculo Médico decide, con una actitud, hoy podemos decir, sin temor equivocamos, de disciplinar a estos médicos que venían cuestionando la manera en que se ejercía la conducción del Círculo Médico, decide sancionar con la cesantía por seis meses a este grupo de 14 médicos, médicos pediatras, entre los cuales se encontraba la doctora Carmen Quintana, que ha fallecido en el transcurso de este proceso. La sanción que le impone la Comisión Directiva del Círculo Médico es la sanción de cesantía, que según las normas estatutarias, implicaba quedar fuera del Círculo Médico. Como era una medida, como fue una medida de gran impacto para la comunidad, porque no solo privó a los pediatras de la posibilidad de trabajar con prácticamente todas las obras sociales, excepto CEROS, siempre sacamos a CEROS de este paquete porque CEROS no tiene convenio con el Círculo Médico, sino que además, además de privar a los médicos pediatras de trabajar, también privaba a las familias del derecho de elegir libremente su médico pediatra, porque aquellos que querían mantener a su profesional de confianza para la atención de sus chicos, tenía que pagar la consulta de manera particular, y no todos o la mayoría no estaban en condiciones de afrontar esos gastos. Entonces, tenía esta imposibilidad material de poder continuar con el tratamiento o con el cuidado de sus hijos a través de su médico de confianza. Como esta medida tenía un impacto muy negativo en la comunidad de Esquel, los médicos pediatras sancionados decidieron hacer pública esta medida a través de una conferencia de prensa que se hizo el 27, 28 de octubre del año 2020 en un contexto de pandemia, y esa conferencia de prensa generó una nueva reacción de la Comisión Directiva en este afán de castigar y disciplinar a estos médicos que llevan adelante una protesta gremial, con una suspensión por 18 meses y en el caso particular del doctor Marenghi con la expulsión, un poco porque era el que llevaba la voz cantante o el que más hablaba ante los medios de comunicación. Esta segunda sanción es notificada en el mes de enero del año 2021. Ante esta situación, los médicos pediatras, ejerciendo sus derechos estatutarios, impugnan las sanciones aplicadas, siguiendo tres o cuatro ejes argumentales. El primero era que no se había, antes de haber aplicado la sanción, no se le había otorgado la posibilidad de ejercer su descargo a los médicos sancionados. El segundo eje era que la notificación de la sanción no especificaba concretamente cuál era la falta que se le atribuía, sino que en forma genérica se decía que los médicos se lo sancionaban porque habían violado el código de ética y porque habían violado el estatuto sin hacer una alusión precisa a qué conducta se referían. Y la tercera, porque una vez aplicada la sanción, la comisión directiva del círculo médico lisa y llanamente les había negado el derecho recursivo que prevé el estatuto ante una asamblea extraordinaria. Es decir, cuando cualquier miembro es sancionado por la comisión directiva, el miembro sancionado tiene el derecho de pedir que se convoque una asamblea extraordinaria y esa asamblea extraordinaria decidir sobre la procedencia de la sanción. Es una obligación de la comisión directiva convocar esa asamblea, no una facultad. La comisión directiva se negó a hacerlo diciendo que no estaban las condiciones sanitarias dadas y que además era una facultad de la comisión directiva. Y además, en la segunda sanción se sumaba otro condimento bastante interesante que es que, según el estatuto del CIMORCH, la sanción de cesantía, que es la primera que se aplica a los médicos, tiene como consecuencia la pérdida de la calidad de socio. Esto significa que no formaban más parte del círculo médico. Al no formar más parte del círculo médico, el círculo médico perdía esta facultad disciplinaria sobre esos miembros. Entonces, sancionar a personas que no son parte de la asociación no era posible. Se da, además, otro caso bastante atípico, que es que, por ejemplo, se lo sanciona al doctor Romano por participar de una conferencia de prensa en la que no estuvo. Y en el caso del doctor Marenghi se lo expulsa en esta segunda oportunidad. ¿Por qué cuento todos estos detalles? Porque quiero mostrar lo arbitrario del proceder del círculo médico. en el que no se respetaron, y esto lo pondera la jueza en su fallo, no se respetaron, no solo ya las normas estatutarias, sino ni siquiera los más mínimos y elementales principios de un proceso disciplinar. no solo ya las normas estatutarias, no solo ya las normas estatutarias, ¡Gracias!